Y ya llegamos, ¡otra vez! Voy a casa de señores, el caso de un animal Es una burra pachona, que nadie puede montar Sus dueños se llaman Chelsea, con él se deja montar Le puso su nombre Chela, Chévez le gusta tomar Toda la gente en el barrio, cuando la miran pasar Le gritan a esta chela, cerveza quiere tomar Cuando la ven borrachita, le empiezan a preguntar Meneando la cabecita, les empieza a contestar Que es un monte Beto, que es un monte Lázaro Que es un monte Nano, que es un monte Paco Que es un monte Nico, que es un monte Jorge Que es un monte Quilil, que es un monte Chelsea ¡Zapatellele! ¿Cómo dices? ¡Buena! Voy a casa de señores, el caso de un animal Es una burra pachona, que nadie puede montar Sus dueños se llaman Chelsea, con él se deja montar Le puso su nombre Chela, Chévez le gusta tomar Toda la gente en el barrio, cuando la miran pasar Le gritan a esta chela, cerveza quiere tomar Cuando la ven borrachita, le empiezan a preguntar Meneando la cabecita, les empieza a contestar Que es un monte Beto, que es un monte Lázaro Que es un monte Nano, que es un monte Paco Que es un monte Nico, que es un monte Jorge Que es un monte Quilil, que es un monte Chelsea Toda la gente en el barrio, cuando la miran pasar Le gritan a esta chela, cerveza quiere tomar Cuando la ven borrachita, le empiezan a preguntar Meneando la cabecita, les empieza a contestar Que es un monte Beto, que es un monte Lázaro Que es un monte Nano, que es un monte Paco Que es un monte Nico, que es un monte Jorge Que es un monte Quilil, que es un monte Chelsea Que es un monte de Jorge De Jorge Que es un monte de Jorge Que es un monte de Jorge Que es un monte de Jorge